Con Diego Gago, diputado del Partido Popular en el Congreso. Señor Gago, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, menudo día. Supongo que estaría usted esta mañana en el Congreso, en su escaño, tan ricamente cuando ha estallado la noticia de la moción de censura en Murcia. Pues sí, la verdad es que nos hemos quedado estupefactos. Yo creo que en un momento como el actual de pandemia, de una crisis sanitaria sin precedentes, de una crisis económica como consecuencia de la crisis sanitaria, y de una región como es la Comunidad de Murcia, donde tampoco existía una crisis institucional y una crisis política, donde desde el punto de vista de número de infectados, de UCIs ocupadas, pues se encontraba siempre, se encontró siempre entre las comunidades autónomas con una mejor situación, compartidamente hablando con el resto de España. De repente nos desayunamos esta mañana con esta decisión de Ciudadanos, orquestrada desde Madrid, y que nadie entiende, y que nos parece desde luego un error, no solo desde el punto de vista estratégico y político, sino también desde el punto de vista del momento en el que se está, o se plantea este jaque a un gobierno autonómico, que como decía, no tenía una crisis institucional. Me imagino que en ese momento en el Congreso, al conocer noticias de Murcia, habrán tocado arrebato en el PP temiéndose lo peor, un efecto en cadena en otros gobiernos en los que hay coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, y la verdad es que quien ha reaccionado con una gran rapidez ha sido Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Bueno, Ciudadanos debería reflexionar sobre el movimiento que acaba de hacer, ¿no? Primero, generar inseguridad institucional, generar inseguridad política, como decía, en el momento en el que nos encontramos, es desde luego muy difícil de explicarse a ningún electorado y a los españoles en general, ¿no? Efectivamente, lo que viene a demostrar es que uno no puede tener seguridad de pacto ni seguridad de gobernabilidad si tiene esta capacidad para cambiar de noche a la mañana y de romper un pacto de gobierno, como decía, en un momento complicado. El Ciudadanos debería reflexionar sobre por qué se ha producido la caída de 55 diputados a 10 cuando en su día, con la liderazgo anterior, han decidido dejar de apostar por tener una proximidad de políticas con el Partido Popular y se acercaron al Partido Socialista. Y eso el electorado del Partido Socialista, perdón, pero el electorado de Ciudadanos lo ha castigado, lo ha castigado claramente y ha devuelto y o ha entendido que el partido que concentraba la casa común del centro derecha era el Partido Popular y por eso nosotros hemos tenido un ascenso significativo de unas elecciones hacia otras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un error grave, de nuevo, entregarse por parte de Ciudadanos al Partido Socialista, ya no al Partido Socialista que está gestionando tan gravemente o tan malamente esta crisis sanitaria o económica, sino al Partido Socialista que pacta con Podemos, al Partido Socialista que pacta con Bildu o que pacta con Esquerra, ¿no?, en Cataluña. Y por lo tanto, creo que es un error. En relación a la Comunidad de Madrid, que es lo que usted me preguntaba, pues evidentemente, ante esa inseguridad y donde sí realmente pudiera haber algo más de confrontación, de diferencias en la visión política que podía tener el liderazgo de Díaz Ayuso y el liderazgo del señor Aguado, pues ante esa inseguridad que traduce y que transmite Ciudadanos, pues la presidenta de la Comunidad, yo creo que con acierto y de forma que no esperaba, desde luego, cuando se levantó esta mañana seguro, pues ha decidido convocar elecciones para no dejar a la Comunidad de Madrid en una situación de vulnerabilidad total, ¿no? Esa es la realidad y eso es lo que ha pasado. Está claro que Isabel Díaz Ayuso tiene un gran liderazgo en Madrid, la han demonizado desde la izquierda porque se ha convertido en ese muro de contención frente al gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y están, como hemos escuchado unas declaraciones suyas hace un momento, están constantemente atacándola, lo cual llega, en su opinión, a provocar madrileñofobia en otros lugares. Da la impresión de que cuando tanto la ataca a la izquierda por algo será, ¿no? Efectivamente, bueno, desde que la señora Díaz Ayuso pues ha tenido la oportunidad de convertirse en la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, los ataques han sido incipientes y constantes, ¿no? Primero, por territorios gobernados por partidos independentistas, nacionalistas, que no puede ser el territorio o el gobierno. Ahí, toda la izquierda en bloque, especialmente Podemos primero y luego ya abiertamente el señor Sánchez y el Partido Socialista se han dedicado a vilipendiar y a criticar constantemente las decisiones y las políticas de la Comunidad de Madrid. La realidad es que si usted me pregunta y objetivamente yo creo que si le preguntamos a los madrileños y a los españoles en general cuál ha sido la evolución del gobierno que preside la señora Díaz Ayuso, pues creo que en este año pues ha demostrado más de un año ha demostrado una capacidad de solvencia dentro de las dificultades y de una capacidad ya no solo desde el punto de vista de gestión sanitaria del hospital Zendal de hacer frente a una pandemia que ha costado mucho especialmente en los inicios porque se ha desarrollado y ha crecido y ha penetrado a través de la capital de España lógicamente que es Madrid pues creo que hoy por hoy podemos decir con objetividad y no con subjetividad que ha conformado y ha evolucionado un gobierno muy sólido y muy próspero para la Comunidad de Madrid dentro de las circunstancias en las que nos encontramos. Yo creo que eso es el objeto fundamental por el cual la izquierda teme que la señora Ayuso y que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid pues se consolide como ha venido haciendo hasta ahora. Y por eso tratan de boicotear las elecciones que ha convocado para el 4 de mayo presentando después de que ella haya firmado el decreto de disolución de la Asamblea esas mociones de censura tanto Más Madrid como el PSOE pretenden arrebatar el gobierno pero no pasando por las urnas. Bueno, es de traca lo del Partido Socialista y ya no digo lo de Más Madrid la influencia que tiene Más Madrid desde el punto de vista político el número de escaños y también incluso el Congreso de los Diputados es mínima y lo que demuestra es un miedo rampante a que si se producen elecciones pues la señora de los diputados pueda sacar una mayor absoluta como a raíz de las reacciones que se están produciendo de los diversos medios de comunicación de las opiniones de analistas políticos es lo que parece que va a suceder si se producen esas elecciones autonómicas ¿no? Por lo tanto bueno, en fin demuestra una vez más el Partido Socialista cómo actúa en función de sus intereses partidistas le da igual decir una cosa o actuar de una forma en una comunidad y hacer otra contraria en el gobierno les da igual si existe una pandemia o si no existe una pandemia siempre van a mirar por interés partidista y por el reto electoral y bueno pues en el caso de Más Madrid pues lo que huele es a un tufo de miedo ¿no? a un tufo de de pavor de enfrentarse a unas urnas vamos a unas elecciones que los puedan dejar fuera del Parlamento Don Diego Don Diego Gago diputado del PP en el Congreso muchas gracias por acompañarnos en los intocables gracias a vosotros buenas noches un saludo bueno